En este caso, la hemos convocado y la agradecemos mucho por habernos atendido en la mañana de hoy a Ana de la Lolle, que es la Secretaria Adjunta de ACMER Central. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saluda de Radio La Voz. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Vos sabemos que andás tan media congestionada como la mayoría. Por eso valoramos doblemente el hecho de que nos hayas atendido y converses con nosotros. Está bien, no hay problema. No hay drama. Estamos así en el clima. Así que, que nos pasen estas cosas. ¿Y cómo viene el humor, cómo viene el clima en el ámbito de las paritarias? Y bueno, mirá, ayer, viste que nosotros teníamos, habíamos firmado en la paritaria que luego del 18, a partir del 18, la reapertura de la negociación paritaria. Eso ocurrió la semana pasada, recibimos la convocatoria y tuvimos una reunión que llevamos, nosotros presentamos nuestras demandas, que en realidad nuestra demanda es reafirmar lo que firmamos la paritaria ya por julio, que esos son los criterios que nosotros consideramos que deben sostenerse y que para el conjunto de la docencia también los llevamos al Congreso y eso fue aprobado en el Congreso. Y lo que pedimos en el día de ayer, por mandato de nuestro Congreso, entre otros puntos, lo pedimos en la reunión que tuvimos, por escrito alcanzamos, perdón, disculpame, por escrito alcanzamos la respuesta a la demanda de nuestro Congreso y en el día de ayer la patronal nos contestó uno de esos puntos, en verdad nada más ha contestado de los varios puntos, de los cinco puntos que llevábamos, que nos ha contestado que va a proceder al adelantamiento por complementaria al pago de lo que corresponde a la diferencia salarial, una vez conocida la inflación del mes de agosto, que se conoce, creo que están... La semana que viene me parece, ¿no? Y que se conoce el 13, creo que sí, la semana que viene. Y lo que nosotros firmamos, el 7% por encima de la inflación, eso se liquidaría por complementaria. Después todos los otros puntos que llevamos, hay una disposición, fue expresado por la patronal, a seguir dialogando. Que nosotros estamos pidiendo una recomposición para los meses que continúan del año, también estamos pidiendo que se sostenga el pago, porque cuando se liquida, mientras se conoce la inflación, ocurren dos meses, el mes que vos transcurriste y hasta que se conozca la inflación a mediados de mes, o sea que siempre se pague un adelantamiento por inflación en estos tiempos que están complejos. Lamentablemente siempre la inflación se la corre desde atrás y lamentablemente también ha sucedido en la provincia de un tiempo a esta fecha, los aumentos no son acumulativos, o sea que también se la corre de un poquito más atrás, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, y además estar siempre por encima de la inflación de los trabajadores, como lo expresa el gobernador de la provincia, entre otros puntos, y bueno, eso no, en el día de ayer no tuvimos respuesta. Ana, Omar Bravo te saluda. Hola, Omar, ¿cómo te va? Muy bien. A ver, para el docente, porque no le quedó bien claro, digamos, lo que el gobierno ofrece, porque por un lado dice, bueno, sí, tenemos el 7%, pero el 7% sobre la base de lo que va a ser el índice inflacionario de agosto, que sería aproximadamente de 11, 12%, o es un acumulado desde enero a la fecha, no tienen claro qué es lo que va a cobrar por planicia complementaria realmente, qué porcentaje real y concreto. Y bueno, eso, ese porcentaje, digamos, es una situación que está en cada uno de los salarios en particular de los docentes, por eso nosotros trabajamos mucho con los compañeros de la comisión del salario para poder ver, porque esa situación es de cada uno en particular. Eso es un porcentaje del acumulado de la inflación, un 7% del acumulado de la inflación, que varía según los cargos que tengan los compañeros. Claro que sí, que no es fácil y es complejo y los compañeros nos están diciendo, pero también es, al no estar poniendo números nosotros, el 7% por encima de la inflación sí que lo hemos puesto, pero también estamos sabemos que es una situación que no es tan fácil de poder ir en estos momentos que la inflación está todos los días, todos los meses siendo distinto, es un proceso inflacionario muy complejo, entonces por eso nosotros estamos poniendo de acuerdo a la inflación que ocurra. Entonces, Ana, a ver, esto va a ser a partir de cada sueldo, digamos, de cada remuneración, pero digamos, ¿en qué banda se movería este incremento? ¿Sería realmente de un 5% a un 7%, a un 8%? Eso depende, además depende de la inflación, que estamos esperando la inflación del mes de agosto, que ocurre en el 13, o sea que a la inflación que se publique el día 13 le vamos a sumar un 7% de lo que estamos nosotros, del porcentaje total que estamos percibiendo y la diferencia esa del porcentaje total que estamos percibiendo y el acumulado de inflación. Claro, ahí está el tema, ¿no? Bien lo decías, hay muchos docentes que están, a ver, con la idea de decir, bueno, pero ¿cuánto sería aproximadamente? ¿Será un 5% más? ¿Un 6% más? ¿Un 8% más? Eso lo estaremos viendo el 13, el día 13 luego que se conozca la inflación lo estaremos definiendo con cuál va a ser, se estará definiendo con el porcentaje. Yo lo que quiero expresar, en realidad, la mayoría de las consultoras están hablando de un porcentaje de inflación que va a rondar cerca de los dos dígitos. Entonces también esa es nuestra preocupación y por eso no lo ponemos en número porque hemos hecho un acuerdo muy importante que para nosotros es muy valorado y para toda la docencia en el mes de febrero, que significaba un 40%, un porcentaje que era el, le puedo decir, el mejor de todos los convenios colectivos de todos los trabajadores y en verdad cuando llegamos a los meses de mayo ya estábamos con problemas. Así que por eso hemos tratado con la mayor inteligencia de poner números y no de mirar la inflación. Está bien, el tema hoy por hoy es, lo decía el secretario de ACMER, que se fueron con las manos vacías prácticamente y ahora viene el Congreso. ¿Qué irá a decir las bases, qué irán a plantear los delegados a partir de la consulta con las bases en función justamente de esto donde muchos se plantean? A través de un proceso inflacionario a esto agregado una devaluación realmente muy importante y saltos en los precios que en algunas provincias se plantean arriba del 25-27% pegaron los saltos de los precios hoy por hoy, ¿no? Así que esto va a ser un tema en el cual se va a discutir mucho ahí en el Congreso, ¿no? Seguramente que mañana en la ciudad de Paraná tendremos un debate muy importante ya en el día de hoy, nosotros, se están realizando las asambleas en todas las escuelas, ayer se realizaron el turno nocturno, hoy a la mañana y a la tarde y nosotros con mañana muy responsablemente y con mucho respeto estaremos escuchando todo el análisis que traen nuestros compañeros congresales. En nuestros congresos mucho debate, mucho análisis y bueno, y eso estamos dispuestos de la Comisión Directiva a escuchar el mandato de todos los compañeros a través de los congresales. ¿Qué es lo primero que, digamos, a partir de estas primeras asambleas se puede percibir? Una cierta molestia, disconformidad, ¿qué es lo que se observa? Nosotros no tenemos hasta el momento, pero sí, lo que te puedo decir que es lo que salió en el Congreso anterior, que era esta resolución que la resumíamos en estos puntos como te lo expresaba y estimamos que esto hoy se va a reafirmar. Y los compañeros están analizando la respuesta que hemos obtenido. Y bueno, no es tan fácil la situación por la que estamos atravesando y sabremos con el respeto y también con la responsabilidad como trabajadores y nosotros como representantes llevar el mandato que nuestros compañeros nos delegan. Así que entonces, mañana el Congreso de ACMER y por el otro lado, ¿se liquidaría por planilla complementaria, sería la segunda quincena de este mes de septiembre, lo que correspondería a este porcentaje que se va a saber recién el día 13 o 14 cuando se conozca el índice de agosto? Así sería, ¿no? Es así, es así. Es así el compromiso que ha asumido el gobierno provincial y nosotros estaremos atentos y exigiendo que se liquide a la brevedad inmediatamente conocida la inflación. Te hago la última pregunta, Ana. Sí. Ha habido quejas de parte de jubilados docentes que prácticamente no percibieron el 5%, que en algunos casos cobraron menos y en otros casos algo igual, pero ese 5% no ha venido prácticamente, estoy hablando de, no sé, no puedo involucrar a todos los docentes jubilados, sino a algunos que me han hecho conocer que ellos prácticamente no han recibido un incremento, que inclusive han cobrado menos que el mes anterior, ¿no? Mira, nosotros estamos dispuestos a poder trabajar con cada uno de los compañeros y en la seccional y en los territorios, estamos trabajando y estamos dando respuesta a algunas de las demandas que están presentando, porque esto hay que mirarlo en forma particular de cada uno. Lo que sí, por eso digo, es acercar y lo podemos charlar y hacemos de los compañeros se pueden acercar a las asambleas que se están realizando para ver y gentilmente nuestros compañeros ofrecen la respuesta a estas situaciones, porque no tengo el recibo de cada uno de ellos. No, 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 perfecto, perfecto. Bueno, es nada más que para que ustedes un poquito también lo conozcan, me imagino que algún conocido o alguien del gremio puede dar alguna pauta de lo que estoy comentando, ¿no? Sí, sí, es que tenemos, por eso yo te lo digo, tenemos algunos conocimientos y estamos respondiendo y viendo y analizando cada una de las situaciones, porque el mes pasado también se cobraron retroactivos de los aumentos anteriores, es que ese retroactivo hoy no se lo está viendo. Entonces los compañeros por ahí, vos mirás el monto final de que recibí en el bolsillo y claro, no es lo mismo que el monto final, no podés hacer análisis de los montos finales, digamos, porque no es tan fácil la interpretación cuando tenés otros retroactivos que hemos recibido por meses anteriores. Perfecto. Bueno, Ana, queríamos conversar con ustedes porque, como bien lo planteamos, había como un, o existe todavía, este hecho de no saber qué es lo que se le va a liquidar por planiza complementaria, qué porcentaje le va a corresponder al docente en función de que todavía no se sabe el índice inflacionario del mes de agosto, que va a ser muy alto, algunos hablan de 11, de 12% inclusive. Así que, bueno, estaremos como atentos a lo que ocurra. Sí, nosotros lo que valoramos de lo que resultó de nuestro Congreso es la anticipación de la exigencia de ese pago por complementaria, porque si no lo hacíamos, cierran la liquidación. Si nosotros esperábamos a que se conozca la inflación, cierran los procesos de liquidación y esto no se podía hacer. Por eso, si bien no tenemos el número, pero nos subimos esa demanda, creo que muy inteligentemente el Congreso para que la patronal dé respuesta. Exacto. Ana, te agradecemos muchísimo por estos minutos y esperamos te recuperes pronto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Chau, hasta luego. Chau.